Que te olvide así nomás Que tu amor fue mar cuando sedienta Me arrime a tu puerto a descansar Que tu amor, amor, solo el que un día En tu pecho, vida mía, me dio la felicidad Hay amores que nos ciegan al abismo Hay amores que jamás se nos olvida Los que dan toda ternura y fantasía Son amores de los buenos como tú Mi amor, mi buen amor, mi delirio No pretendas que se apague mi pena Que tu amor fue luz de pleno día Cuando todo era oscuridad Que tu amor, amor, solo el que un día En tu pecho, vida mía, me dio la felicidad En tu pecho, vida mía, me dio la felicidad Tú sabes por qué yo estoy feliz Primero por cada uno de los participantes Pero es que le estoy viendo la cara al jurado Sobre todo a la parte de canto Como mi gran amiga y mi apreciada y excelente cantante Mayerly Quintana ¿Cómo está disfrutando? ¿Por qué? Y lo digo con responsabilidad Porque ella ve la evolución Ella ha sido una de las críticas Con base De cómo debe mejorar un cantante Y ella está viendo Cómo esta muchacha Estos muchachos están mejorando Yo debo decir No es que yo sea experta Ni mucho menos en canto Porque no lo soy Pero definitivamente Hay una evolución en todos los participantes Y este fue el primer grupo apenas Por eso yo quiero aprovechar Rápidamente a los muchachos del jurado Que digan con una palabra Es difícil Pero con una sola palabra ¿Qué les pareció este primer grupo, muchachos? Vamos a comenzar con Cúbica Vamos a comenzar con el grupo Ya va Con Jose Jose Una palabra Solamente una palabra ¿Qué les ha parecido lo que han visto hasta el momento? Bueno, bueno Marían Excelente Talento Nerviosismo Regreso Mejorías Evolución Pues Pues Un aplauso para Raúl Pues No Raúl, felicitaciones de verdad Porque sabemos el trabajo que tú has hecho ¿Qué hacemos? Bueno, ¿qué hacemos? Algunos comerciales Pero usted no sea parte No sea parte de su cama Porque aquí es que hay talento El miedo vencerás Tus sueños lograrás Sé que tú lo puedes lograr El miedo vencerás Tus sueños lograrás El miedo vencerás Lo Voz Gracias.